Foto, Instagram México. La conocida cantante Belinda se mostró participativa en sus redes sociales durante el comienzo de la jornada electoral, pero más con el triunfo del candidato. 5. Belinda dio un gran concierto durante el cierre de campaña de López Obrador y deseó a todos los mexicanos que salieran a votar con respeto. La artista no ha dudado en apoyar el proyecto de Morena, e hizo saber en redes que, no se puede ser neutral cuando el futuro de país está en juego. 6. Ganamos, ganó un país que por fin tendrá un cambio, muchas felicidades arroba López Obrador barra baja por este gran triunfo, por no rendirse, ahora nos toca trabajar a todos, unidos haremos historia para reconstruir al país y tener el México que todos. 7. Reisemos. Triunfo AMLO Elecciones 2018 PRP Belinda López Obrador Presidente de México